Hola a todas y todos que nos vemos en Vértigo, soy Ignacio Micares. La política es a menudo objeto de debate sobre quién realmente ejerce el poder. Esta duda gestiona la autenticidad de los líderes públicos, insinuando que podrían estar controlados por poderosas figuras en el segundo plano. Ejemplos de líderes que parecen ser títeres, en beneficio de determinados grupos o destructos asesores, grupos dados en la historia. Un ejemplo en México es el periodo conocido como el Maximato, de 1929 a 1934, donde frutal fue Elías Calles, ex presidente, ejerció un control desmesurado sobre tres presidentes consecutivos. Esta era fue marcada por conflictos como la guerra cristera y tensiones con la iglesia. Aunque México tenía presidentes en funciones, Calles era percibido como el verdadero poder detrás del trono. Una cuarteta popular de la época afirmaba que aunque el presidente viviera en el castillo de Chapultepec, Calles, quien vivía enfrente, era quien realmente mandaba. Esta concentración de poder sólo terminó con Lázaro Cárdenas. Esta situación resalta cómo, incluso en democracias, un líder carismático puede eclipsar a las instituciones establecidas, mostrando la fragilidad de los sistemas democráticos, tantas figuras dominantes. Aquí más en mi columna, el que manda vive enfrente. Muchas gracias.